Pero Lucero Rodríguez está en la zona diamante, Lucero, ya salió el sol y tú confirmanme, pero la imagen es verdaderamente terrorífica. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos muy cerca de la colonia Luis Donaldo Colosio, una colonia que resultó gravemente afectada, pero acompáñenme en este recorrido para que veamos brevemente la situación. No hay comida, no hay agua, no hay gasolina. Escuchaba que mencionaban ustedes que estaban rebasadas las autoridades, creo que rebasadas es poco. Voy a presentarles una crónica que realizamos ayer y regresamos con ustedes para mostrarles lo que está ocurriendo esta mañana. Tras el embate del huracán Otis sobre Acapulco, Guerrero, los días pasan y para quienes viven ahí, lo peor aún está por venir. Acapulco es un pueblo sin ley. La falta de energía eléctrica, señal de telefonía e internet mantienen a los damnificados incomunicados y a punto del colapso. Algunos buscan señal arriba de los puentes, pero no la encuentran. No tengo comunicación con mi familia. Mi hija está en Cancún, seguramente está preocupada. Mamita, estamos bien. A mi hijo que vive en San Diego o mi hija que vive en Toronto, en Canadá. Si alguien conoce a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos, por favor avísenles que estamos bien. No hay gasolina, comida ni agua. La rapiña y los saqueos a plena luz del día se han hecho presentes y han causado conatos de violencia. ¿Qué gracias a Dios? Si se están robando, no se están robando por niña. La gente está saliendo a ver que se roba. Mira, allá, ahí. No porque haya una desgracia puedo ir a aprovecharme de quien está en desgracia. Los daños estructurales están por igual en tiendas, restaurantes, negocios y viviendas de colonias populares, como en grandes hoteles y edificios de departamentos. Estamos en el Boulevard de Las Palmas, una de las zonas más exclusivas, sino que la más exclusiva del puerto de Acapulco, que está completamente destruido. Ya no existe la zona diamante. Y así, los damnificados siguen a la espera de que la ayuda llegue para comenzar de nuevo. Esta es la crónica y esto es lo que podemos ver. La gente hace rapiña sobre rapiña, los saqueos están a la orden del día. Ya no es solamente en la noche, ahora es en el día. Y bueno, pues mira, esta es la situación que ves. Toda la gente anda con un bidón como este en busca de gasolina. Vemos gente caminando, vemos gente por todos lados que quiere gasolina. En Acapulco ya no hay, en Chilpancingo ya es prácticamente imposible. Se hacen cuatro horas por el tráfico y la carretera. Y bueno, este es el reporte que tenemos para ustedes, chicas. Lucero, nos relatabas en la crónica parte de lo que ha sucedido con la rapiña a estos centros comerciales, a las tienditas de la esquina. ¿Qué pasa con las casas, con los departamentos, con las viviendas que han quedado desprotegidas también? ¿Ha habido personas que han ingresado ahí para llevarse cosas? Lastimosamente sí. Mira, para acá está la colonia Luis Donaldo Colosio, es una colonia popular. Pero voy a pedirle a mi compañero Miguel Bernal en las imágenes que nos dé las tomas de los grandes hoteles y de estos complejos de lujo que pues fueron azotados, se quebraron los vidrios, las estructuras colapsaron en algunos casos, hay pues quiebres y fracturas por otros y la gente está entrando a la rapiña. Había algunas personas que estaban en sus departamentos cuidando, ya no es posible, ya es hasta peligroso, hay gente hasta con pistolas. Vemos pues también arriba de los puentes a la gente que trata de buscar señal, pero no hay señal de nada, o sea, están intentando comunicarse. Es muy complicado, autoridades rebasadas, situación rebasada por completo, sin comida, sin agua, sin gasolina, sin forma de moverse. Sí, veíamos atrás de ti a unas personas empujando una camioneta precisamente por la escasez de gasolina. Sí, terrible la situación que se está viviendo, Lucero, y la pregunta que nos vamos a hacer de verdad durante mucho tiempo es ¿por qué demonios las autoridades no han llegado? Si por ejemplo acá, desde acá, mandamos ya gente, bueno, tuvieron que pasar 12 horas, pero están allá y las autoridades allá, porque es tierra de nadie, no hay estado de derecho y están completamente rebasados. Muy contundente tu reporte y las imágenes pues hablan por sí solas. Gracias, Lucero.